hola amigos hoy cocinamos arroz con pollo chistorra aquí tenéis los ingredientes también podéis verlos más abajo en la caja de información vamos a empezar picando la cebolla los ajos y el pimiento bien pequeñito lo ponemos en un plato y lo reservamos troceamos la chistorra y la pechuga de pollo las cortamos en trozos de bocados cuando ya tengamos lista la pechuga de pollo la salpimentamos cubrimos el fondo de una cacerola baja con aceite y cuando esté caliente freímos la chistorra y el pollo a fuego fuerte no queremos cocinarlo simplemente dorarlo cuando ya veamos que ha cambiado de color y está doradito lo sacamos en un plato y lo reservamos en ese mismo aceite pero con el fuego bajo sofreímos la cebolla el pimiento y el ajo cuando ya veamos que está todo pochado añadimos las dos hojas de laurel y el tomate y cocinamos 5 minutos hasta que se fría pasados los 5 minutos echamos el pollo y la chistorra con el jugo que han soltado añadimos el vino y cocinamos 5 minutos a fuego medio hasta que todo el líquido se haya evaporado en este momento que ya se ha evaporado todo el líquido añadimos el arroz el colorante y mezclamos incorporamos el caldo de pollo y un poco de pimienta cuando empiece a hervir contamos 15 minutos probamos de sal por si tuvierais que añadirle en mi caso con el caldo ha tenido suficiente han pasado los 15 minutos apagamos el fuego y ya está lista mirar qué pinta más rica tiene si te ha gustado el vídeo suscríbete y dedito arriba nos vemos en la próxima receta